Hola a todos, mi nombre es Leonardo Micheloni y vamos a introducirnos a NIbernet. NIbernet es un framework de ORM. ¿Qué significa ORM? Object Relationship Management. Relationship, quise decir. ¿Qué es esto? NIbernet nos va a permitir poder mapear nuestro modelo de dominio, de objetos de dominio del problema, al modelo de la base de datos. Cuando diseñamos sistemas muchas veces nos encontramos con que nosotros diseñamos un modelo orientado a objetos y que estamos persistiendo de una base de datos que en realidad no es orientado a objetos sino que es relacional. Esto es bastante problemático sobre todo para resolver algunas cuestiones y sobre todo porque en muchas ocasiones nos molestan el diseño. Estamos pensando en cómo se va a guardar o cómo mejorar la performance. Y esto impacta a veces en nuestro diseño. Esto es totalmente incorrecto. Bueno, NIbernet nos va a permitir extraernos de ese problema y pensar todo como objetos. Vamos a empezar. Dijimos que NIbernet permite mapear nuestro modelo de dominio a una base de datos relacional o un modelo relacional. Bien, pero ¿cómo sabe NIbernet qué tiene que guardar y cómo? Bien, de dos maneras. Primero que nada NIbernet necesita como mínimo un archivo de configuración para funcionar. En este archivo de configuración que en general llamamos ibernetcfg.xml le decimos algunas cosas como por ejemplo el connection provider, el driver, el dialecto que va a utilizar y el connection string. Bien, esto es interesante porque nosotros podríamos usar exactamente el mismo código, exactamente el mismo código de Ibernet, cambiando estos valores, hacer lo mismo que hacemos pero contra un Oracle, MySQL y todo driver que esté soportado. Entonces, mediante esta configuración primaria le decimos a Ibernet cómo queremos conversar con la base de datos. Hay un archivo de configuración más que va a hacer falta que es tener un archivo de configuración por cada entidad que querramos mapear contra la base de datos. En este ejemplo vamos a hacer una relación 1 a 1, pero Ibernet no soporta hacer relaciones más complejas como 1 a n, con entidades intermedias, con atributos y cosas bastante más complejas. Y él solo resuelve las inserciones y borrados en cascada, los conflictos y demás. Incluso podemos implementar modelos de herencia en la base de datos. Pero esto escapa un poquito de esta introducción. Veamos este caso concreto. En este caso concreto tenemos una entidad de productos que es la que vamos a querer persistir en la base de datos. Esta entidad de productos es exactamente un objeto, no tiene nada particular que haga referencia a la base de datos. ¿Cómo sabe Ibernet cómo tratarla y en qué tabla guardarla? Bien, vamos a generar por cada entidad que tengamos un archivo que se va a llamar igual que la entidad .hbm.xml. Este archivo le va a decir a Ibernet cómo mapear cada clase que queremos mapear contra la base de datos. De esta manera le decimos con el atributo class la clase que queremos mapear y aquí el nombre. El nombre tiene que ser el nombre completo incluido en el namespace. En este caso no está incluido porque está aquí arriba. Acá le digo namespace tal y se sobreentiende que todo lo que esté debajo está dentro de ese namespace. Bien, en este caso producto. Acá le decimos el ID. Una de las características intrusivas que tiene N-Ibernet es que todas las clases que queramos persistir contra la base de datos tienen que tener un campo que sea ID, que va a identificar ese registro unívocamente en la base de datos. En este caso estamos diciendo que el ID va a utilizar un generador del tipo Identity y esto es que Ibernet lo va a generar como una Identity, que se cubre el server en este caso, o del motor que fuera. No viene al caso toda la variedad de estas cosas que hay y la teoría detrás de esto, simplemente sepamos que tiene que haberlo. Las siguientes propiedades. Bueno, y aquí le decimos ID contra columna ID Producto. El tipo entero. Las siguientes propiedades. Le decimos nombre, del tipo String, precio del tipo decimal y stock del tipo IN32. Noten que no estamos diciendo el nombre de la columna contra la que queremos que mapee. Por convención, si no le decimos nada, Ibernet le pone el mismo nombre. O sea, va a generar una columna nombre, una columna precio y una columna stock. Si lo podríamos indicar si quisiéramos, hay una propiedad column y acá le decimos que le ponga cualquier nombre. Bien, ya que Ibernet va a ir a buscar a este assembly, todos los archivos de configuración que le hacen falta, para que encuentre este dentro de la assembly, tiene que estar como recurso indebido. Si vamos aquí, apretamos F4, tenemos que cambiar esta propiedad, que por defecto está en None, R en Builded Resource, para que se meta dentro de la assembly y Ibernet la encuentre. Este es un error muy común, que Ibernet tira un error de que no conoce la entidad y porque no encuentra el recurso, el XML en donde está definido el mapeo. Ok, bueno, entonces decimos, Ibernet permite mapear un modelo de objetos contra un modelo relacional. ¿Cómo sabe cómo se mapean? A través de un archivo de configuración, de mapeo, que es este que está aquí. ¿Cómo sabe cómo conversar contra el modelo de datos? A partir de otro archivo, que es este que está aquí. Y esto es todo lo que hace falta. Podríamos meter todos los mapeos dentro de este mismo archivo, pero es poco prolijo. Y poco flexible. Así, en general, se hace uno por cada entidad. Vamos a ver un ejemplo. Primero que nada, para decirle a Ibernet dónde leer la configuración de la base de datos, o sea, la configuración general, le decimos a través de esta clase. La clase Configuration, me permite levantar un XML y decirle a Ibernet que lo lea y yo configure. Con Schema Export vamos a poder exportar el esquema. Esto es, poder generar el script de la base de datos. Si vamos aquí, nuestra base de datos está creada, pero si hacemos un refresh vemos que no hay tablas. Esta clase nos va a permitir generar el esquema. Generar o el esquema para ejecutar nosotros o que lo ejecute él mismo. Aquí, con esta Sentencia Created, le estoy diciendo más cosas. Que lo muestre en la consola y que lo ejecute contra la base de datos. Ibernet solo, por el dialecto, va a saber qué es lo que tiene que hacer para generar una tabla. Solito va a ejecutar una sentencia SQL Server o MySQL u Oracle, según diga en el archivo de configuración. Bien, la siguiente clase importante que tiene Ibernet es la clase Session Factory. La clase Session Factory es una clase muy costosa. Es la clase que se encarga de leer todos los mapeos y armar cosas de antemano, algunas sentencias y demás. Esta clase va a leer el archivo de configuración. Fíjense que se queda a partir del config, como si fuese un factory. SQL Session Factory. Va a leer el archivo de configuración y en ese momento se van a leer todos los mapeos. Si hay algún error en este momento va a saltar. Este va a ser el momento en que Ibernet va a hacer el mayor costo en cuanto a performance. En una aplicación con 50 o 60 clases puede llegar a tardar unos cuantos segundos en ejecutarse esta instrucción. Pero lo recomendable, por supuesto, es hacerlo una sola vez por aplicación. Bueno, si tenemos, obviamente, de conversar contra la base de datos, nos va a quedar otra que tener dos Session Factories. Pero en general se utiliza como un objeto singleton o algo parecido. Una vez que tenemos el Session Factory creado, no nos preocupamos más por él. Luego, para conversar contra la base de datos, o sea, persistir objetos y recuperarlos, tenemos que abrir sesiones. El Session Factory, que está aquí, que es este de aquí, nos permite crear sesiones, abrir sesiones. La sesión es un momento en que vamos a conversar con la base de datos y dura todo esto que está dentro del using. En qué momento se ejecutan las instrucciones para insertar y recuperar la base de datos, eso lo decide Ibernet según le convenga. Nosotros tenemos que tener claro que dentro de este ámbito de conversación, justamente se hace la magia de persistir y recuperar objetos. Para este ejemplo vamos a crear un objeto producto y vamos a decirle a Ibernet que lo guarde. Y después simplemente un flush. Nada más. Bueno, vamos a ejecutarlo para ver qué pasa. Con F5 ejecutamos, se para en Configuration, lea el archivo de configuración, está todo bien. El sistema export se genera. Aquí se va a crear la base de datos, la tabla, perdón. Si vamos acá y refrescamos, vemos que Ibernet creó la tabla, con todo como le dijimos, tal cual. El Session Factory acá va a leer los mapeos, los leyó a todos. Abrimos una sesión contra la base de datos, generamos el objeto del producto, hacemos un save, se guarda en la base de datos, flush y termina. Aquí está cómo creó la tabla, que le dijimos que nos muestre el esquema. Y listo. Si vamos aquí y abrimos ShowTableData, vamos a ver qué se generó el registro. Bueno, esta es la introducción, es la primera parte. Más adelante vamos a seguir con cosas un poquito más interesantes. Hasta luego.